La diabetes mellitus tipo 2 está aumentando su prevalencia prácticamente en todas partes del mundo. Hay una relación muy estrecha entre aumento de diabetes tipo 2 y obesidad, aumento de tipo 2 envejecimiento y en su conjunto aumento de diabetes tipo 2 y cambios en el estilo de vida. Los cambios en el estilo de vida más importantes son los nutricionales y la actividad física. Por lo que refiere a la obesidad, la obesidad también está relacionada con estilo de vida, cambios nutricionales y cambios en la actividad física. La causa más común de pacientes con diabetes tipo 2 que moran es la enfermedad cardiovascular. Así que más de 50% de pacientes con tipo 2 diabetes van a fallecenar de una enfermedad cardiovascular o vascular. Patientes con diabetes son alrededor de 2 a 4 veces más de alta riesgo de obtener una enfermedad de enfermedad, como una enfermedad de enfermedad, o una enfermedad de enfermedad. Así que pacientes con tipo 2 diabetes son muy elevados, entonces la enfermedad que tiene congreso de enfermedad para enfermedad cardiovascular o una enfermedad de enfermedad. Cerebrovascular diseases Por el resto de enfermedad. ¿Cuáles es un estereuro en la enfermedad de enfermedad?